Música Dicen que vuelva, tiene algo especial Música Claro, sus jamón y sus gambas Y por supuesto, su luz Ya que disfrutamos de más de 3.000 horas de sol al año 300 días iluminando nuestro olor rojo ¿Qué más se puede pedir? Música Aunque para rojo el río tinto y para rubia esta Y en Doñana y Odiel, infinitos colores Música Doñana es el entorno ideal para conectar con la naturaleza Música Aquí el agua está por todas partes Y nosotros sabemos cómo disfrutarla En Huelva, mires, donde mires, siempre es buen lugar para hacer una foto Música Sobre todo durante el rocío Y durante los atardeceres Música Es otra de las cosas que tenemos en Huelva Una terraza con increíbles vistas al Atlántico Y gracias a la fotografía, una ciudad con vista al mundo Música Tenemos un festival internacional donde reunimos a importantes fotógrafos de Ciudad del Mundo Tenemos una de las actividades culturales más importantes de Andalucía Como nuestras fiestas colombinas Y el 3 de agosto nuestro día grande Música Ese día se fueron de Huelva la Santa María, la Pinta y la Niña Música Y más de 500 años después, otras niñas hemos llegado muy lejos Música Un, dos, tres Conquero Con esta energía seguro que siguen haciendo historia Música Se nota que aquí se come bien Música Música Aquí no faltarán hamburguesas ni perritos Y si supera uno de nuestros récords, invitará a la casa Música Y si te quedas con hambre, siempre te puedes ir de tapa Música Música Pues hacerse una barbacoa en el Monumento a Colón Música Y de un monumento histórico a dos clubes con historia O mucha historia Somos la cuna del tenis español Música Y del fútbol Música Aquí el regre es mucho regre Música ¡Cierra de vista! Música Los mejores sitios están muy cerca o muy lejos Nosotros te llevamos a todos Nautalia Música Música Música